Tenemos un partido con Rocha, que ahí vamos a tratar de definir el equipo, todavía tenemos algunas duditas, pero bueno, digo, la verdad que el esfuerzo de los muchachos de hoy corrieron estos 90 minutos, una práctica para nosotros importantísima, con jugadores de jerarquía, que vinieron a colaborar con nosotros, eternamente agradecido con ellos, y bueno, y obviamente que las conclusiones las tenemos que sacar nosotros, ellos vienen a colaborar, y bueno, fue un entrenamiento muy duro y muy bueno para nosotros. ¿Le estás dando posibilidades a todo el plantel? Sí, han jugado todos, todos han jugado, para evaluarlo tiene que ser así, que jueguen todos, algunos porque los partidos son pocos, van a jugar más, otros van a jugar menos, pero bueno, digo, la chance la van a tener, la han tenido todos ya, ni a Rocha sí, tal vez que ya trataremos de ver un equipo que se asemeje a lo que va a ser el que entre jugando el día 11. ¿De Rivera qué sabes? De Rivera nada todavía, todavía nada, el domingo fui a ver Tacuarembó pasé los toros en Tacuarembó, pero bueno, me queda ver a Rivera, digo, lo voy a ir a ver, obviamente que sí, y bueno, siempre hay que tener precauciones, a mí me tocó jugar como jugador, valga la redundancia del noreste, y sé que es un torneo sumamente difícil, por más mal que ese día que esté uno u otro, digo, es un torneo sumamente duro, y bueno, lo vamos a afrontar con la mayor seriedad, el trabajo que hemos hecho tanto en lo físico como en lo técnico-táctico, que nos falta todavía, pero en lo físico ha sido excelente, así que bueno, nos falta trabajar un poquito más en cancha, y bueno, vamos a llegar con el tiempo justo, esperando el debut.